Bienvenidos a la segunda parte del Mozo Chomamé del Tero Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal Vamos a seguir con el tutorial del Tero que lo he dejado hace mucho Porque ustedes ya sabían que yo no tengo el acordeón Y bueno, justamente lo pude conseguir Y ahora, que más lindo que seguir enseñándole este mozo chamamé de Ernesto Montiel Bueno, para los que no saben, le dejo abajo en el link Van a apretar un botón acá abajo que dice mostrar más Y ahí van a encontrar el link, hasta incluso lo voy a dejar acá arriba Para que ustedes puedan encontrar el link de la primera parte de este chamamé Así que bueno, sin más preámbulos, sin más nada que decir Vamos a pasar con este video Bueno gente, esto sigue así Vamos a hacer acá Como al principio ¿Sí? Vamos a hacer esto Fa sostenido y Sol con La ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro Cuatro veces en total Y ahora hace La con Fa sostenido Sube a Sol con Mi Y hace Fa sostenido con Re ¿Sí? Y ahora sigue haciendo esto Fa natural con Fa sostenido y Re ¿Sí? Fa natural Fa sostenido y Re Esto al mismo tiempo ¿Sí? Hace Sol con Mi Ahora hace Mi con Do Y se reposa ahí en Re con Si ¿Sí? Y hace esto Como hicimos en la primera parte Hace esto Ahí va a hacer Si Una apoyatura breve acá en Si Y termina en Re ¿Sí? Seguimos acá en Si Hacemos otra vez esto Y ahora termina en Sol Hacemos otra vez Tres Y cuatro Y ahora hace acá En vez de hacer Si Toca el Do acá ¿Sí? Hace eso Do Otra vez lo mismo acá de Do con Re La Cuatro veces en total otra vez Y termina Ahí Re Mi Fa sostenido Y Si con Sol ¿Sí? Atención Para que quede más montilero Lo que vamos a hacer es En esa parte Tocar un poquito más fuerte el fuelle Ahora hace esto Ahora sigue haciendo esto Escuchen Vamos a enseñar eso Vamos a enseñar eso Hace en Sol mayor Tenemos Sol Toca Mi ahí Sol otra vez Fa sostenido Sol Mi Sol Sol Fa sostenido Sol 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 Eso sería Termina acá en Fa sostenido Una Dos Tres Cuatro Y termina en Fa sostenido ¿Sí? ¿Sí? Ahora hace Sol Fa sostenido Acá abajo de todo Si no tienen Si no llega a su acordeón acá Lo que pueden hacer acá arriba ¿Sí? Bueno Entonces hace Sol Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Sol Mi Sol Fa sostenido Sol Fa sostenido Y Re Y Re ¿Sí? Ahora Nos sacamos el Re de ahí Vamos a dejar el dedo donde está ahí Y vamos a hacer Fa sostenido Re Fa sostenido Fa natural Fa sostenido Re Fa sostenido Fa natural Y Re O sea El bloque de eso es ahí nomás Fíjense que empieza acá Segundo Tercero Cuarto Y empieza otra vez ¿Sí? Entonces hace Una Dos Tres Cuatro Y la cuarta Corta acá en Re ¿Por qué hace esto? ¿Sí? Lo muestro de nuevo Ahora le muestro eso Hace Re Mi Fa sostenido Sol Fa sostenido Toca otra vez Fa sostenido Y hace con solo ahí un trinito Un mordente ¿Sí? Mi Re Mi Fa sostenido Y hace Si Con solo ¿Sí? Otra vez Más lento Más lento ¿Sí? Ahora sigue esto ¿Sí? Hace Si Do 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 sostenido Y Re ¿Sí? Una escalita cromática ¿Sí? Uno Dos Tres Y cuatro Y cuatro Una vez que llegan al Re Hacen esto Mira Si Re Y Sol Lo muestro lento Lo muestro lento Atención Acá hace hasta la mitad nomás ¿Qué hay que hacer? Una cala semicromática Digo semicromática Porque no se toca acá El la sostenido ¿Qué hay que hacer? Hacen La Si Do natural Do sostenido Y Re Y hace siete versos Y entonces hacen eso Y después ¿Qué hacen esas calinas? Hacen La Si Do sostenido Re Mi Fa sostenido Hace Sol La Y Sol con Si 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 Sigo con esto La Do Si Sol Si Do Si La Fa ¿Vale? La Si Re Mi Re Do Si Y si Nos queda Si Y ahora Hace como la primera parte Hace con los bajos Si Si Eso está en la primera parte Así que lo pueden buscar acá abajo en la descripción Hace eso Para no mostrar y no seguir alargando el video Es eso nomás ¿Si? Ahora la tercera parte hace esto Como al principio exactamente Sigue con la parte que hace tero Ahora hace lo de hoy Si Hace eso Pero en vez de finalizar de esa forma termina así Miren Para conectar el final ¿Si? Miren Esto es todo normal en Sol mayor Cambia el Re Que hace acá Do Con Re Si Hace dos veces Una Dos Y hace Re con Fa sostenido Si Hace Re Mi Re con Fa sostenido Do con Mi Si con Re Ahí hace La con Do Si Y ahí corta en el solo Entonces nos queda Y bueno Y ahí sigue Entonces Después hace Viene el final El final es así Si Presten atención a la posición de los dedos Si Do Re Mi Re Do Y Si ¿Si? Van a hacer eso Ahora sigue acá Hace Sol La Si Do Si La Y Sol Nos queda ¿Si? Ahora hace esto de vuelta ¿Si? Acá en el Si Como al principio Pero Cambia acá Hace Con el dedo dos ¿Si? Tenemos uno Y dos Hace Fa sostenido Y ella toca el uno Un solo La Si Ahí cruza el uno Por abajo Para tocar dos Re Mi Y Fa ¿Si? No queda Ahora hace esto Desde el La Vamos a poner el dedo dos En el La Y vamos a hacer La Si Do Re Do Si La Sol Fa sostenido Sol La Si Do La Sol Perdón La Sol Vamos a pasar el tres por arriba Para tocar el Fa sostenido Mi Re Mi Fa sostenido Sol La Si Pasamos a Do Con el dedo uno Do Re Mi Fa sostenido Con el cuarto Y pasamos el uno Sol La Y Sol con Si ¿Vieron? 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 Si Esa es la escalita Ahora con el Fue Ya hace Si Van a hacer Este movimiento Taca 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 ¿Si? Y van a ir cambiando Con la mano derecha Van a hacer Sol Perdón Si Con Re Y van a hacer eso Cambian a Do Con Mi Si Con Re Y hacen Acá En Sol Con Si ¿Lo muestro? ¿Lo muestro? Pero en vez de tocar acá Si Van a tocar La Con Do Y terminan acá En Fa Con La ¿Si? Y hacen eso Hacen La Con Do Aumentan uno Ahí Si Con Re Do Con Mi Si hacen eso Y lo mismo Hacen la bajada Común O sea La bajada De Sol Mayor ¿Si? Sería acá La Una Ah, perdón Acá no va Do Con Mi ¿Si? Cuando hacen esto Esa nota no va ¿Si? Es acá Saltan directo Al Re De S La bajada ¿Si? Entonces nos queda Ahora si esto Que es súper complicado Así que lo recomiendo Hacer muy lento Y después Empecen a apurar Con las mismas notas Que hicieron Eso pero Van a hacer acá En sexta Si Y hacen eso Acá En Re Con Si ¿Si? Tres veces Bajan uno Do Con Mi ¿Si? ¿Si? Suben uno A Si Con Re Y ahí hacen Sol No queda Otra vez Acá en Si A Don Ahora Al La Miren la posición De mis dedos Ahora pasamos acá A Fa Si no Se distingue bien Es Fa sostenido La Y Fa sostenido ¿Si? Ahora hace La ¿Si? Ahí Y cuando llegan Al Si acá Hacen uno solo ¿Si? Una notita Larguita ¿Si? Porque ahora Sigue esto ¿Si? El final Que es De esta forma Ahí Sol Con Fa sostenido ¿Si? Y ahora Hacen esta escala Rápida Ahí Re Mi Fa Con el 3 Fa sostenido Con el dedo 3 Y ahí van a pasar El dedo 1 Por abajo Sol La Si Y ahí pasan El 1 otra vez Por abajo Para tocar Do Re Mi Y Fa sostenido ¿Si? ¿Si? Y ahora hace En octavas Hace Re Primero Re acá Después re Acá octavio Mi Fa sostenido Y ahora hace Sol ahí ¿Si? Seguimos Fa sostenido Con Fa sostenido Sol Con Sol La ¿Si? En el En el si Y hace Para cerrar Hace Tero ¿Si? Como lo mostré En la primera parte Dos veces Y ahí cerra En el acorde De De sol mayor Que es Re Sol Si Y Y Re Lo muestro otra vez Para que Nos sacamos las dudas Y Y Y Y con eso Conclaríamos Este tutorial Tan hermoso De Tero Así que bueno Gente Eso ha sido todo Les dejo acá Vuelvo a repetir En la descripción El link De la primera parte Del Tero Para que Saquen bien Y cierren sus conclusiones A base de eso Porque en la segunda parte No explique cosas Que en la primera parte Valga la redundancia Si explique Así que bueno Vayan primero En la primera parte Y mírenlo de eso Y apoyen con un me gusta Y ahora Sigan con esta parte Así que bueno Les dejo un abrazo gigante Y de corazón Nos vemos Hasta la próxima Que Dios los bendiga Chao Chao